¡Hola solecillos! ¿Cómo estáis? Pues yo los he estado extrañando muchísimo todo este tiempo, yo sé que no he podido subir videíos, pero la verdad es que he estado bastante enferma, empezamos el año bastante complicados y tampoco pudimos salir a grabar el Día de la Comunidad. Les traigo un video de PVP, ya saben que les encanta y vamos a estar probando este maravilloso Pokémon que se convierte en uno de los top, este Wilder, que además es Shadow. Entonces vamos a ver solecillos porque el equipo va a estar conformado por un Pokémon que también me encanta muchísimo, ya saben que los Pokémon oscuros me gustan mucho y se trata de nuestra maravillosísima Nidoqueen. Esta Nidoqueen es rank, pues se podría decir que bueno, bueno a mí me viene bastante bien, es rank 482, pero viene bastante bien y me encanta, me encanta esos colmillos veneno. Y bueno, nuestro Wilder, que les digo que este yo ya lo tenía guardadito, logramos quitarle frustración en algún momento de la vida y es rank número 30, entonces está precioso, está perfecto para esta liga super. Y por último vamos a mencionar a nuestro maravillosísimo Obstagoon, no menos importante, claro que sí, esta vez lo vamos a llevar con Lanza Mugre. La verdad es que me encanta muchísimo este Pokémon, puede impresionar y puede causarles bastante daño a esa Sada, que se han estado viendo bastante en esta copa. Entonces vamos a empezar Solecillos y vamos a ver qué tal, logramos ganar la ronda completa. Empezamos las batallitas Solecillos, ya se han estado viendo demasiados rangos leyendas, sobre todo ya después de veteranos se ven muchísimo. Y nos tocaba contra Trevenan, la verdad es que este Pokémon últimamente también me ha tocado mucho, es demasiado spammer, sobre todo por ese Bomba Germen, pero bueno, tenemos a nuestra Nidoqueen que podemos hacerle bastante daño. Bueno, aquí se queda el rival, yo creo que quiere a ver si me quita algún escudillo y lo logra, lo logra, porque esas... vamos a ver qué hace un cambio de inmediato, yo vamos a lanzarle el Connillo Veneno porque quiero bajarle esa defensa, se la tenemos que quitar de una buena vez por todas, para después cambiar a nuestro maravillosísimo Obstagoon. Ya no nos va a hacer tanto daño, vamos a tratar de hacerlo a puro básico, yo creo que aquí vamos a aguantar a lo mucho uno, la verdad es que se pega bastante fuerte, y yo lo que voy a hacer es lanzársela de una buena vez, porque no quiero que me siga bajando esos escuditos, que de por sí ya no se había quitado. Vean, aquí escuda babies, aquí yo lo que estoy pensando es tener que degastar mi segundo escudo y hacérmelo a puro básicos, no me va a quedar de otra más que... farmeármelo, farmeármelo, aquí yo creo que sí se puede, vamos a ver, vamos a ver, si se puede, si se puede, si se puede, ahí está, logramos echarnos a lo puro básico, lo más seguro es que regrese con su Trevenant, tienen que estar bolillo, pues es demasiado spammer sobre todo, y no, pues regresaba con su preciosísima y maravillosísima Ninetales, que yo ya la estoy ahí llevando a nivel 50. Vean, aquí nos pudimos haber seguido, pero la verdad es que yo no me quería arriesgar, y lo que preferí es cambiar, cambiar inmediatamente, lo más seguro es que aquí gaste su último escudo, vean, ahí gasta su escudo y yo solecillos, pero bueno, ya le bajamos la defensa, aquí nos va a lanzar su bomba, Germán me imagino, pero yo voy a tratar de regresar con mi maravillosísimo Obstagum. Aquí se acababa Obstagum, vamos a ver si logramos llegar al menos a otro Tajumbrío, para hacerle el mayor daño posible a su Ninetales, ya que de otra manera yo creo que no hubiéramos podido llegar. Aquí pues nada, nos derrotó ya de un encanto, esos encantos ya saben cómo pega, y aquí yo estoy tratando de llegar al terremoto, vamos a ver, vamos a ver, y no llegábamos solecillos, no llegábamos, vamos a ver, porque muchos ya lo están llevando con ese ataque de Psicocarga, esta ocasión era Psicocarga, y yo aquí lo que hago después es lanzarle, yo creo que un meteorólogo, digo, un caramano es más que suficiente para destruirla, y ahí está, se quedaba uno, casi, casi, esta estuvo bastante complicada, pudo habernos dado la vuelta, pero logramos ganar al final, esta la logramos ganar bastante bien. Pasamos a la siguiente, vamos a ver contra qué personaje nos toca en esta ocasión, y es otro Waller, ahora les digo que los he estado despidiendo demasiado, sobre todo ahora se han estado viendo muchísimos, ya que se convirtió en uno de los mejores, y nos cambiaba inmediatamente su pato a este, también los luchas se han subido demasiado, en esta copa yo creo por eso hay tanto hada, y aquí el rival pues escudaba, vamos a tratar de llegar a otro, que aún así lo estamos resistiendo bastante bien, lo más seguro es que aquí gaste su último escudo, aquí lo estamos dejando sin escudos al bastardete este, y nada, los derrotaba de puro básico, obviamente pues yo aquí regreso con mi maravilloso Simanido Queen, esto lo cubrimos por si llegara a ser algún pájaro osado, y era hoja aguda, vamos a tratar de hacernoslo a puro básico, esto me parece que lo voy a dejar pasar, porque no podría ser pájaro osado tan rápido, vamos a hacernoslo a puro básico, y vamos a ver cuál es su último Pokémon, y vean aquí tenía su regresa con su maravillosísima Guayar, lo más seguro es que nos lance su carambano, pero lo aguantamos bastante bien, nuestro obstáculo es un poquito bueno, es bastante bonito, y vamos a la sale de una buena vez ese Tajumbrío, porque no queremos que nos empiece ahí a spamear, y nos potenciamos, empezamos a ver potenciamientos, esto está bastante bien, obviamente aquí gastamos nuestro escudito solecillo, si saben que un obstáculo potenciado es bastante peligroso, aquí el rival cargó demasiado rápido, me sorprendió la rapidez que tuvo, pero aún así logramos llegar a nada, vean, logramos llegar a nada, vamos a ver cuándo le quitamos, y casi no lo echamos, casi no lo echamos, y nos lo hacemos a puro básico, y un tierra viva es más que suficiente, para acabar con su maravillosísimo Guayar, aquí no lo vamos a echar de un tierra viva, ya le quedaba muy poca vida, y esto fue otro GG, esta la ganamos súper bien, vaya, ya íbamos demasiadas batallas ganadas, cada vez está aumentando más esa medallita, pasamos a la, me parece que es la tercera ronda, y nos tocaba un Grendel, la verdad es que este Pokémon es demasiado spammer, aquí yo lo que voy a hacer es, dejar entrar esto primero, pero vamos a tratar de estarle bajando esa, esa defensa, vamos a bajarle la defensa, le empezamos a hacer bastante daño, aún así lo resiste bastante bien, les digo que, es un tanque este Pokémon, golpecuerpo, esto si lo tenemos que escudar, porque si no ya nos hubiera quitado, prácticamente toda la vida, vamos a lanzar otro conmillo veneno, que este si que lo escuda, y aquí no lo vamos a echar a puro básicos, vamos a gastar nuestro segundo escudo, porque no vamos a dejarle esa, esa prioridad, nos lo hacemos a puro básico solecillos, aquí ya no le da tiempo de llegar a otro golpecuerpo, aunque lo más seguro es que ya lo tuviera ahí casi listo, y vean lo que tiene detrás, un maravillosísimo Gran Bull, que este Pokémon, a disculpar, pero les recuerdo que todavía no estoy muy buena de salud, aquí nos derrotaba, no logramos llegar a otro, ya saben que ese oscuro pega demasiado fuerte, aquí yo lo que hago es pensar qué hacer, porque es el clásico que lleva a doble tipo Ada, y cambiamos inmediatamente a nuestro maravillosísimo Obstagoon, vamos a resistir más los encantos de ese Wigglytuff, y vamos a lograr llegar a un Lanzamugre, que sería prácticamente toda la vida de su Wigglytuff, vamos a acabarlo de una buena vez, y dejar a nuestra maravillosísima Wailer, encargarse de ese perrete, aquí yo quería llegar al terremoto, pero recordamos que es un Pokémon oscuro, y además de que es un Pokémon que es súper frágil, ya saben que es de cristal, y es más que suficiente un Karamano para acabar con él, entonces esta la ganamos súper bien, logramos pasar a la siguiente ronda, ya casi estamos llegando a la ronda completa, solecillos. También si no tienen alguno de los dos, ya sea Nido Queen o Wailer oscuro, pueden utilizar alguno normal, no es necesario que sea oscuro, pero pues hará un poquito menos de daño. Aquí empezamos contra un Azul Maril, se ha estado viendo demasiado los Azul Maril, sobre todo de inicio, y aquí cambiamos inmediatamente a su maravillosísimo Umbreon Shiny, que ellos saben que los Shinies pegan más fuerte, no sé qué eran suelecillos. Aquí nos va a estar lanzando su última base, lo vamos a aguantar bastante bien, y le vamos a estar haciendo bastante daño aquí, yo creo que sí sería mejor tener el Tajo cruzado, pero pues no, no lo llevamos y ni modo, hay que aguantarnos con lo que hay, esperar un milagro y un potenciamiento. Nos potenciamos, nos potenciamos el Azul Maril, esto obviamente lo vamos a escudar, esto sí que lo escudamos, y obviamente nos lo vamos a hacer a puro básico, a ese maravillosísimo Umbreon. Nos lo hacemos a puro básico, esto lo más seguro es que sea pulso Umbreon, vamos a ver. Juego sucio, juego sucio, puede ser cualquiera de los dos. Nos lanzó a su juego sucio, regresaba con su maravillosísimo Azul Momo, este si no lo escudara le haría un daño de loco, si es que no le quita de toda la vida, porque ya está potenciado. Y vamos a ver qué es lo que hace, aquí escudaba, lastimada, lastima porque lo escudó, y vamos a estarlo haciendo a puro básico, yo le voy a estar lanzando los Tajos Umbrios, porque les recuerdo que ahorita estamos potenciados, y le vamos a estar haciendo mayor daño posible. Vamos a hacerle el mayor daño posible, para que no nos quite de un rayo hielo, o cualquiera de sus movimientos, nos quite ese potenciamiento, y vamos a seguir, nos vamos a quedarnos, nos vamos a quedarnos, y ya después pues, aparecemos con nuestra maravillosa Sima Nido Queen. Aquí vamos a ver, porque ya también tiene bastante energía, y lo más seguro es que nos quiera lanzar el rayo hielo, y nos va a querer quitar, nos va a querer quitar ese escudo obviamente. Lo escudamos, y era Hidrobomba, Hidrobomba Solecillos, lo más seguro es que lo lleva con Hidrobomba y Carantoña, lleva su propio Weller, no solo que el suyo no es oscuro, y aquí estoy pensando qué hacer, estoy pensando qué hacer, si lanzarle el terremoto, a ver qué hacemos. Aguantamos bastante bien el terremoto, me voy mejor por baitearlo, vamos a ver si cae en la trampa, vamos a ver si cae en la trampa maldita, y sí caía, sí caía Solecillos, aquí aunque nos lance el caramano, no va a ser suficiente para destruir dos. Vamos a lanzarle el terremoto, a ver cómo lo dejamos, lo vamos a dejar bastante tocadillo, lo dejamos súper tocado, ya de un caramano, yo creo que si no lo echamos, yo creo que si no lo logramos echar. La aguantamos bastante bien, aquí como les digo, ya de un caramano, yo creo que sería casi toda la vida, vamos a ver si él es y Dios, lo resiste, pero no, sí lo resistió, y hizo su camión de inmediato, y yo así de no, y sí, vamos a lanzarle aquí, ya teníamos el ataque cargado, y era más que suficiente para acabar con su maravillosísimo Azumar, y todavía le quedaba algo de energía, pero me parece que sí lo aguantamos bastante bien, vea, lo aguantamos bastante bien, aunque es oscuro, y pues logramos cargarnos a su propio Wilder. Ganamos esta ronda, me parece que ya vamos a pasar a la última, vamos a pasar a la última, a la que nos daría las cinco rondas ganadas, o sea, contra Get Toys, o no sé qué decía, y un Marowak, la verdad es que aquí me sorprende muchísimo, hace un cambio de inmediato, no sé por qué, pero bueno, nos beneficia bastante bien, porque cambió a su propio, a su propio Umbreon, y lo vamos a estar haciendo aquí con puro Tajo Umbreon, lo vamos a estar haciendo puro Tajo Umbreon, también he visto uno que otro Umbreon con su ataque psíquico, que obviamente no sería mucho mejor para nosotros, pero bueno, esto lo lleva con última base, vamos a seguirnoslo haciendo a puro Tajo Umbreon, a ver si logramos obtener algún otro potenciamiento, otro Pokémon que también les puede funcionar bastante bien, nos potenciamos, nos potenciamos dolecillos, otro Pokémon si no tuvieran a Ostagun, podrían utilizar a su maravillosísimo Scraptik, miren que Scraptik se ha estado viendo bastante, sobre todo pues en esta copa, aquí cambiaba de inmediato, lo cual me sorprende, que haya hecho su cambio de inmediato, y bueno, aquí nos vamos a tener que quedar, porque ya no estamos potenciados, vean todo el daño que le quitamos a su Marwak, a pesar de que Marwak es un Pokémon, se podría decir que tanque, resistente, y este sí lo escudaba, ya le quitamos un escudo al menos, ya le quitamos un escudo, aquí yo estoy pensando qué hacer, estoy pensando qué hacer babies, porque ya saben que un Pokémon potenciado, se debe de proteger, tiene hueso palo, lo cual pues está bastante bien, está bastante bien, vamos a lanzarle, y esto lo aguantaba, esto lo escudaba, esto lo escudó, aquí nos va a quitar prácticamente toda la vida, y aquí yo no lo tengo muy claro, porque no cargo demasiado, yo creo que quería parmearme, ese era su perverso plan, aquí solo con mi maravilloso Sisma Wilder, vean tenía su propia Wilder, tenemos a Nido Queen prácticamente con toda la vida, y vamos a llegar obviamente nosotros antes al terremoto, vamos a ver cuánto le puede quedar un terremoto, a ver, vean le quitamos demasiado, lo dejamos en amarillo, lo dejamos en amarillo, eso que su Wilder no es oscuro, nos hace prácticamente el mismo daño, vamos a llegar a un Karamano antes que él, vamos a llegar antes que él, y vamos a tratar de llegar a otro, porque no creo que nos debilita totalmente, vamos a ver, vean lo aguantamos bastante bien, yo cambio de inmediato antes de que llegara otro, y no pudiera farmear más, aquí le lanzamos al Marawak también el colmillo veneno, yo creo que con esto sería más que suficiente para derrotarlo, y bueno, su preciosísimo ya era más que suficiente para acabar con su propio umbrio, y vean babies, logramos ganar la ronda completa, logramos ganar la ronda completa, estuve recuperando, estuvimos a punto de subir a Expert, en la anterior batallita, pero bueno, ya saben que quise probar otro equipo, bajé demasiados puntos, pero aquí ya nos estamos recuperando, sobre todo esos polvos, espero les haya gustado el video del día de hoy, dejarme ahí en los comentarios, cómo van ustedes o lesillos, probar este equipo es demasiado bueno, y muchísimas gracias a todos los que han seguido ahí, de verdad, muchísimas gracias por ese apoyo, recordar que los quiero muchísimo, y si no lo saben, quiero que lo sepan, nos vamos a ver en el próximo videíto, adiós y todo, tanpañada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!